Queremos irnos hasta la Florida, donde había harta preocupación por el paso de este sistema frontal, específicamente ahí en el campamento Dignidad, que es uno de los más grandes a nivel nacional. ¿Cómo han estado enfrentando la lluvia y el frío? Bueno, Javiera Salazar nos cuenta más. Javiera. Claro, buenas tardes, Pato, Patti. Como ustedes señalaban, estuvimos hace unos instantes, bastante rato, en el campamento Dignidad, en la comuna de la Florida. Ahí pudimos estar presenciando una reunión que tuvo el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, con algunas de las juntas vecinales de este sector, justamente del campamento. Ahí nos señalaban que el pasado 11 de julio, la municipalidad se comprometió a financiar una villa de transición por al menos tres años, para que estas personas, alrededor de 550 familias, que se encuentran de forma paralela postulando algunos beneficios para una vivienda propia. Esto, este financiamiento de tres años, para que luego el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se haga responsable de ellos. Ellos señalaron entonces, la municipalidad, que al menos por tres años van a arrendar un lugar para que ellos puedan asistir. Sin embargo, dentro de esta cifra, hay alrededor de 700 familias viviendo en este campamento. Como yo les señalaba, 550 alrededor se encuentran con los papeles normados. Aquí nos referimos con esto, que se encuentran ya en un procedimiento, en un proceso para poder tener su vivienda propia. El resto, muchos de ellos también son, lamentablemente, personas inmigrantes que no se encuentran con sus papeles activos, con toda la documentación requerida. Es por eso que estas personas van a tener que esperar un poco más para poder postular también a lo que podría ser una vivienda definitiva. Sin embargo, claro, la idea ahora, si bien ya están en conversación y ya se hizo este compromiso con la gente que vive en este campamento, la idea es que pronto también el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ya pueda hacerse cada vez más presente para esto, para dar una solución definitiva a este problema, que donde, lamentablemente, las lluvias sobre todo han de mostrar la vulnerabilidad en la que estas personas se encuentran viviendo. Pasemos a escuchar declaraciones por parte de dirigentes y vecinas del lugar y también por parte del propio alcalde de la comuna. Y anoche lluvió mucho, mucho, teníamos miedo porque creció el canal con la lluvia. Varias dirigentes nos quedamos durante toda la noche siendo guardias porque igual, pensando que en algún momento podía caer nieve, los cables que tenemos hacia nuestras casas donde lleva la electricidad no iban a aguantar y tal vez, a lo mejor, muchos techos no iban a aguantar. Entonces, nos preparamos todas las dirigentes y hicimos guardias, recorrimos durante la noche, estuvimos vigilando el canal. Para el día de hoy, que tenemos esta temperatura y esta lluvia y eventualmente esta nieve, nosotros ya hemos habilitado un albergue en el Colegio Los Cerezos, que está al lado del campamento. Le hemos pedido que, no los podemos forzar a ir ahí, pero les pedimos de corazón que por sus niños y por sus adultos mayores se los lleven para allá, ahí hay comida caliente, sopa, comida, les hemos traído abrigo y particularmente para las casas también hemos traído parafina, son 800 bidones de 5 litros para que cada familia tenga como calificarse en estas horas tan complejas, también frazadas y colchones. Claro, ahí lo señalaban las autoridades para dar algunas soluciones para este mal tiempo que estamos viviendo durante hoy día y también parte de mañana, ahí lo señalaban algunas dirigentes y vecinas, que lamentablemente hay algunas casas que, claro, se llovieron por completo, también estaba la preocupación de la electricidad, debido a que estas personas se encuentran en condiciones no legales respecto al tema de la electricidad, entonces era bastante preocupante que se provocara algún incendio y también por el tema de la nevazón, si bien en Peñalolén, en la Florida no nevó durante la noche, hoy día quizás sí es probable que pueda nevar, entonces, claro, la preocupación y también el llamado por parte de las autoridades es que la gente acuda a estos albergues, sobre todo si tiene adultos mayores en su familia y sobre todo también los pequeños de la casa. Claro, así que la preocupación continúa en ese sector, muchas gracias por la información, muy buenas tardes.